No pongas condiciones, basta de hipocresías Soy la mujer, tú el hombre, solos frente a la vida Un par de corazones buscando amor No me digas que no Quiero entrar en tus ojos y ver por quién respiras Quiero saberlo todo, verdad o fantasía Dime quién te acaricia mejor que yo Con quién sueñas amor, te has cansado de mí Quién me roba el calor de tu cuerpo por Dios Aunque sufra, contéstame Es ella más que yo Ella, cuéntame qué te da, que no te doy Ella, es en ella en quien piensas junto a mí Ay, necesito saber si la quieres Es ella más que yo Ella, ella, cuéntame la verdad Siempre con tus disculpas, que no disculpa nada Con esa hueca absurda, brotando por tu cara Ay, quítate la pareja Verdad, chichérate Hoy en sueños amor, te has cansado de dormir ¿Quién me robe el calor de tus labios, amor, aunque llore? Contéstame, es ella más que yo Ella, cuéntame qué te da, qué no te doy Ella, es ella en quien piensas junto a mí Ay, necesito saber si la quieres Que sea más que yo Ella, cuéntame la verdad Estreña más que ella